Televisa presenta Mariano y todos los ángeles Ya no importa si está bien chacal Ay, Gloria, estoy muerta Estoy harta de estas botas peludas Ay, manarita, ¿qué es? Que el aire acondicionado metí en el lado el top vikingo Híjole, ya me lo dije quitármelo No, mami, ni lo pienses El piso está más frío Mira, mi amor, ese, ese es el que me gusta El nuevo Frosting 2008, ese El nuevo Frosting 2008 le permite regular el nivel de temperatura en cada uno de los compartimentos Además es un electrodoméstico inteligente que le brinda voz a su cocina Al mismo tiempo que le recuerda cuando le falta algún alimento Buenas noches, inventario de perecederos No hay leche y le faltan huevos ¿Cómo sabe todo eso? El nuevo Frosting 2008 está fríamente programado ¡Guau! Ahora, pero muchísimo más barato Mira esto Y este, ¿qué funciones tiene? La verdad, ninguna Nada más lo conecté ya Mi amor, mira, ¿qué te parece si nos llevamos estas? Vámonos Bueno Ay, mami, chulis Frías, frías, pero levantan muertos Oye, mana ¿No te has puesto a pensar que el amor es como un elote? A veces nos toca tierno y a veces es duro Pero a mí nunca me ha tocado tierno Y a eso nomás le estoy quitando la mayonesa y el queso Cómete mi elote que sí está bien tierno Don Valder es mi mejor amiga ¡Límpiate el queso de la boca que ahí viene el albertano! ¡No me vayas a seguir delante de él, mana! ¿Qué pasa, albertano? María de todos, Los Ángeles ¿Cómo está? Bien ¿Qué andas haciendo? Aquí viene a la parada Porque mi jefa me mandó a recoger a mi hermana, la Rosa Que es que para que no le falten el respeto ¿Te imaginas? Chao Qué bueno Así María no se regresa sola Como que te quedó tantito de chile en la boca ¿Qué haces aquí, albertano? Viene por ti, órale Vámonos para la casa ¡Cálmate! ¿Cómo lo ves? Albertano Oye, tú eres la gloria Órale, qué guapa te ves, ¿eh? Mamá Hace cuántas tallas que no nos vemos ¿Cómo le haces para mantenerte? Nada, pura aguas simple ¿Por qué no le vistes a tu hermano que me acompaña a la parada, mana? Pero si aquí salen todas las rutas Guayamenet Mi amiga vive hasta el bordo de Iztlahuaca Chao, mami, chiles Acompáñala Pero sí, por allá está bien oscuro ¿Qué tal si me faltan el respeto? Es que te van a andar faltando el respeto Vámonos, yo te cuido La Gloria se llevó al albertano ¿Qué puede pasar entre un hombre y una mujer como la Gloria En un lugar solo y oscuro? Ahí viene mi combi, mamá Toma Ya me voy Adiós Betza Mana Mana, no seas... No seas gacha, mana Mamá Mamá Ya despiértese Nice to meet you ¿Otra vez ese ruido? Eso más que refri, parece tortillería No, no, Alessandro No soy sola, suéltame, tengo hijos Ay, Luchita, ¿cuál, Alessandro? Despierta, ándale Wake up, wake up ¿Para qué me subes al caballo, Alessandro? Ma, ya despiértese ¿Para qué, ¿para qué me has traído este paraje tan solo, Alessandro? ¿Para qué me has traído este paraje tan solo, Alessandro? Oh, my God Chino, desconecta el refri Pero se va a despertar enojada Chino ¿Para qué me desconectas el refri? Tan bonito sueño que estaba yo teniendo, caramba Soñé que por fin me dabas la satisfacción de hacer tu primera comunión Ajá ¿Y quién era mi padrino, Alessandro? Hija, ya llegaste Te estaba esperando yo, despierta Ahí te dejé unas tortitas de carne en el refri Bueno, me voy a mi cama a ver si puedo agarrar mi sueño donde lo dejé ¿Y qué vamos a hacer con ese ruido? Lo tengo todo arreglado Ese Alessandro no sabe la que le espera Chale, por aquí está bien oscuro No nos vaya a salir un marihuana Ay, órale Si me saliste es bien miedoso Aquí lo único que puedan salir son perros o ratas Ah, no manches A mí no me gustan ni los perros ni las ratas Entonces, ¿qué te gusta? Ojalá que llegue rápido a tu combi porque está haciendo harto frío Por mí no te preocupes La ruta 69 pasa enfrentito de mi casa Oye, ¿y qué relación usas? Fuera a ver, Wisconsin Fuera a ver Tengo que vivir el momento más terrible de mi vida Albertano y la cusca de Gloria se besaron Ay, mamá, debes estar deshecha No niego que he mojado mi almohada con tanto llanto que he derramado por él Mira, tienes a tu abuelito Tienes, pues no sé cuántas gorras de estas Me tienes, me tienes a mí Qué buena eres Vamos a hacer un pacto de amigas Entre tú y yo no hay que ser payasas Porque la que es payasa cae gorda A mí ya no me interesan los hombres Ay, manta, ¿en qué te podemos servir? Tengo a entregar un pedido Yo soy la que recibe los pedidos No, Betcha, pero en esta ocasión el muchacho merece que lo atienda la gerenta que soy yo Discúlpame, doña gerente Pero yo soy muy celosa de mis obligaciones Siempre soy la que recibe todos los pedidos Si me permites tantito Ay, qué bueno que llegó el pedido Pásale, muchacho, pásale Con permiso Parecen chivas en primavera Ay, 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 ay ¡Jesucristo, vencedor! ¿A dónde se llevan mi respirador? ¡Ay, policía! ¡Policía! ¡Alguien que me ayude! ¡Por piedad! Vamos acá al daño Ni al refri ni a mí, por favor Si quieren robar, acá a la vuelta hay una tienda Ay, Luchita Hija, estos desadaptados se están llevando mi reto Es que la señorita los contrató para que le sumamos el obligador a la visión allá arriba Sí, se lo regalé a Jovita ¡Desprendida! Ay Ya te fijaste en la boca ¡Jolita! Fíjate Fíjate No Ay, man, te deberías usar paja porque sí cargas mucho peso No, no te creas, no pesa ¿Qué pasó, muchachas? ¿Todo en orden o qué? Ay, sí, tú no te preocupes Sí, lo que pasa es que por lo mismo de tus lumbares Luego no sé cómo dices que te llamas Me dicen el suavecito Suavecito ¿Por qué te dicen así? Cualidades de uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce El nuevo frosting 2008 le permite regular el nivel de temperatura en cada compartimento Ay, hija, ¿en eso trabajas? ¿Quién sabe en qué andaba pensando yo? Además es un electrodoméstico inteligente que le brinda voz a su cocina y le avisa cuando falta algún alimento Guau, tiene un chip inteligente que detecta las necesidades del hogar Ah, pues sí, de que está bonito, está bonito Pero es que yo al otro le tenía tantos recuerdos No seas así, es un regalo Y una madre jamás debe rechazar el regalo de sus hijos Enséñame qué más tiene Sí, mira, tiene dor alarm, reset filter, tiene water Hay un water acá adentro 234, 235, 236, 238, 238 Te falta elegancia, es puro gambeteo rimbombante A ver, te toca ¡Ahora, qué caramba se está pasando aquí, hombre! Ay, me lo imaginaba, ¿eh? El vago este tenía que ser En vez de estar causando perjuicios, a ver si te picas el ombligo con un paupote Si yo no hice nada y a mí es el que me mandan a picarme mi ombligo ¿Y con un popote? ¿Lo viste? Sí, sí lo vi ¿Me tiró a matar? No, te lanzó un pase para que tú remataras de cabeza y te quitaste porque te dio miedo ¿Sabes qué voy a echar? Mejor ya me voy, luego nos vemos Sí, ándale, ándale, no se te vaya a hacer tarde Vete a espantarle tus moscas a tus bolillos, órale ¡Shh! Te pasas, ¿eh? Y tú ni me digas nada, ¿sí? Y sí te voy a pedir un favor Te me pones a acomodar todos los plásticos Y también los productos de limpieza por color y tamaño Hazlo tú, ¿eh? Y ahí me avisas cuando se te quite lo payasa Hay que ver quién es más payasa ¿A ti también te robó el aliento? Esto está todo, ¿dash? Sustancia demasiado espesa para el despachador de líquidos Cuidado, cuidado ¡Chino! ¡Chino! ¡Saman metió un viejo a la casa! Cuidado, cuidado Tranquilicia, Sama, ese nuevo frosting Concentración alta en grasas saturadas y colorantes artificiales ¿El tío licuado de papá Antonio en el compartimento de líquidos? ¿Lo voy a echar a perder? Es que te preparé el de toda la semana y lo echa acá adentro Para tener tiempo, para mi arreglo personal, para mis aerobis Tómatelo No, ni crea que me lo voy a tomar Yo, yo, el análisis que hizo el frosting no es bueno para este... ¡Ah! Ahora resulta que le vas a hacer más caso a frosting que a papá Antonio No me puedo obligar a ir en contra de mi propia nutrición ¡Chino! 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 ¡Ah! Yo no sabía que hablabas Pero ya veo que no nada más hablas Sino que tienes la lengua muy larga Ha dejado un vaso en el despachador ¡Y! ¡Y! En mi época, los refres se quedaban callados Respetaban a la ama de casa Delfino Sí Sí te pido si le dices a la gerente que ya hice el corte de caja y que me faltan los mil quinientos pesos que tomo de la caja chica Dice la Betsa que sí Sí te molesto, Delfino, si le dices a Ariadne Betsabe que es un préstamo que voy a liquidar en tres quincenas Sí Ah, y también te molesto si le dices que también habíamos quedado que entre nosotras no íbamos a ser payasas Pues de payasas a payasas quedamos que ya no me ibas a decir Ariadne Betsabe Ah espérame tantito, yo estaba hablando así No, hablemos la payasera No estoy hablando y respétame No, te voy a pedir que me respetes porque te queremos que... Delfino Delfino, Delfino se pasa Delfino Delfino respira Respira Delfino Delfino tranquilo Delfino tranquilo No lo tiene y le pega, es que una vez que se está poniendo azul Yo Creo que no es momento de discutir Las dos nos portamos bien payasas Y la que es payasa Cae gorda Lucer, payasas Ayúdenme Ya compré un millar Porque ya ves que le pasa muy seguido Buenas noches Buenas noches, Frostin Mijita, qué bueno que llegues Quería hablar contigo Ya no aguanta el Frostin Este me tiene hasta la coronilla ¿Por qué, Luchita? Si es un aparatazo ¿Quieres ver por qué? Ahorita te enseño Haga el favor de colocar el jamón En la charola de la morcilla Y la butifarra A mí nadie me habla así Si yo no me volví a juntar con ningún señor Fue para no rendirle cuentas a ningún extranjero ¿Pero qué te cuesta hacer lo que te pide? No, mamacita Aquí la que manda soy yo Ya puse al chino en mi contra Y ahora tú también estás de su lado Así que te vas deshaciendo de él Inmediatamente ¿Y por qué me voy a deshacer de mi Frostin? Tú Frostin no No, tú me lo regalaste sin avisarme Así que la próxima vez que me quieras regalar algo Me llevas a escogerlo Ay, sí, como si tú me hubieras dejado escoger mi ropa Cuando era chica No sabes lo que es tener que controlar A una adolescente exótica Mira, Luchita No me hagas hablar del pasado Si lo dices por el profesor Ilester El de la Secretaría de Comercio Era un amigo Y siempre se durmía en el sillón ¿No que era mi tío? Ah, caray ¿O de qué cosa querías hablar del pasado? El Frostin se queda No, mamacita El Frostin se va Cuidado Ha azotado fuertemente la puerta Ay, tú No te vayas a desembovidar Buenas Si quieres tú recibe el pedido a Manta No, señorita gerente Recibalo usted No, no, no Si no vengo a entregar pedido Vengo de entrenar Pero no una jugada Que me revientan el chorro con los tacos Y pues Quería ver si alguna de ustedes Me lo puede coser Sí, cómo no Con mucho gusto Pero si tú no sabes Con suerte quedan rafiadas las puntadas Yo te lo coso, manito Dije que yo se lo cosía, ¿sí? Yo sí te manejo el surcido invisible Además tengo mi neceser Miren, se me rompió hasta acá arriba Ay No, mejor sí bájatelo, manito No vaya a llegar mi abuelito Vaya a pensar, man Uy, ¿y si les enseñara hasta dónde Se me quedaron marcados los tacos? Bueno, pero repita Sí, ándale Ándale Yo te echo, vas, ándale Víjame fuera acá, diéntelo Porque está variante A ver si se pone No, ¿dónde te lo llevas? No, no hagas eso Te voy a acusar con tu abuelito No, que sé payasas Ya fue mucho Ábrele, ándale Ir a fino ya Se está hiperventilando No Sí, sí te estás hiperventilando Bien muchísimo Sí Ándale Ándale, ayúdame Ay, mi frosting Qué bueno es tenerte en casa Pues disfrutando, mamacita Porque el frosting es mío ¿Y qué crees? Ya se va Ay, pues si nos vamos a poner en ese plan No vas a ver mi televisión Yo la pagué Ah, sí Pues entonces El chino es mío Ay, Luchita, por favor Si yo le pago desde sus monografías Hasta sus uniformes Sí, una vez al año Yo se los remiendo todos los días Además, yo lo paré Y no fue nada fácil Por favor, no hablen de mi parto Que el chino decida Hijo ¿Con quién te quieres ir? ¿Con una becán malcriada O con tu madre que te parió Después de 12 horas de parto Sin anestesia? No, por favor No de la placenta, no No de la placenta, no Albertano, hijo Qué bueno que llegas Este frosting me está poniendo En contra de tus hermanos Ay, ya entendí ¿Están jugando con Melona o con Sandia? Pero bien gacho Se está peleando No, mi hijito No estamos peleando Porque no somos iguales Yo de esta soy su madre Serás muy mi madre Pero si el frosting se va Nadie va a ver mi televisión Ay, sí Como si yo dependiera De ver tu cochina televisión Albertano, hijo Ven tantito Sí, por favor, papá Sé con tu hermana Rosa Y dile que quieres ver Doña Bonita Pero así como si fuera cosa Tú ya andale con Este, Rosita ¿Qué dice? No, no, no dice nadie O sea, digo yo Que a mí se me ocurrió Que sí podemos ver Doña Bonita Que es que ya va a empezar Nadie va a ver Doña Bonita Porque es mi televisión Miramos, Aurora Ya va a empezar la entrada Y no es justo Que me estés haciendo Pasar este coraje Tú sabes que yo A Doña Bonita Nunca me la pierdo, ¿eh? Ya dije que no A menos que el frosting Se quede en esta casa Usted está consumiendo Demasiados carbohidratos ¡Ir! ¡Ir! ¡Ya me tienes harta, harta, harta! Te voy a callar la boca De una vez por todas Fíjate ¡No, Lucha! Dejan de mí Pero en la cara no Ni en las piernas Porque soy de can Cállate, Rosa Aurora Que tú bien sabes Que en esta casa No hay intraviolencia familiar Esto es entre él y yo Yo vengo a esta casa Esperando que me preparasen Un pambazo Para ver Doña Bonita ¿Y qué me encuentro? ¿Eh? Que están divididas Sí, Chino Están divididas Pero no solamente En sus pertenencias Sino Que también En sus corazones Char ¿Para qué quieren ver Doña Bonita? Si aquí hay de todo Odio Lágrimas Y venganza Ya, mamacita Ya Uy, te quedó perfectísimo Mira Hasta le dejaste un hilo colgando Bueno, ya dinos ¿Cuál de las dos te gusta? Ay, Delfino ¿Cómo andas preguntando Esas cosas? ¿Cuál? Pues la verdad La verdad ninguna, ¿eh? A mí lo que me gusta Es el fút Muchas gracias por el suicido Hasta luego No, mana Eso es algo Contra lo que una no puede Podemos competir Entre nosotras Pero ¿De qué les gusta el fútbol? Les gusta el fútbol Vamos a hacer Un último pacto Nunca más ¡Volver a hacer un pacto! Vente, mana Vamos a trabajar juntas Como amigas que somos No se me acaba más No se me acaba Hasta un frosting 2008 Me están regalando ¿Cómo podré pagarlo? Tome la cuenta De las dos tandas Que le debo Y de esta olla Que siempre le he traído Ganás Y de esta penca de plátanos Para su licuado del chino Y Este jueguito Lo vas a estar muy mono Ya, Lucha ¿Ya? Si hasta hombre Va a tener en casa ¿Un hombre? Buenas noches A ver Vámonos A ver ¿Me puedo abrir la puerta, Joby? Que ahorita regreso ¡Adiós, Betza! Chupa la amistad María de todos los ángeles Estás enojada conmigo, ¿verdad? Mira, a mí no me gustaría Que tú pensases Que yo no sé rematar de cabeza Si me lanzan un pase Sí Es que no comprendo Tu indiferencia Ay, Bertano Qué bueno que te encuentro Estaba buscando Y quería ver si no Si no quieres acompañar Un bizcocho Sí, claro ¿Por qué no? María, ¿te puedo acompañar A tu casa? Sí, pero Más que nada Porque El bordo de Iztlahuaca Está bien gacho Y luego La Gloria Me falta el respeto ¿Cómo estás payaso? Cómo no ¿Quieres un elote con chile? No, ya no conmigo ¿No te apetece una copa de vino? Sería un placer, Frosty